Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy yo les tenía planeado hablar de cómo enseñarles a cantar a su cizón, de cómo enseñarles a silbar, pero debido a cómo un cizón me propuso bandera, él me propuso que les hablara de cómo cazar a un cizón, de cómo saber si su cizón es macho o hembra. Bueno, lo más seguro para que su cizón sepan si es macho o hembra es haciéndole un examen, llevándolo a la veterinaria, le pueden arrancar una plumita a su ave, la llevan a la veterinaria y ahí le van a hacer el examen y es lo más seguro para que sepan si su cizón es macho o hembra. Pero en mi experiencia, mi cizón te yo siempre los saco si el macho o hembra por su pico. El pico del macho siempre tiene en su nariz, tiene los huequitos claritos que se le ven en la luz, se lo miran, lo ponen en control y se le ve la luz claritilla. Cuando le hembra nunca, el orificio de su nariz nunca se le va a ver la luz como al macho. Así que yo saco a los machos y a la sangre. El macho siempre tiene su beneficio de la nariz clarita. En otras partes de la región, como les dije, el mismo poliloto que es el mismo tropical, lo sacan por las 8 plumas que tienen debajo de su sala. Pero con el mismo común, el mismo común no trae las 8 plumas blancas debajo de su sala. Por eso les recomiendo el método que les dije, que es el método que ustedes le ven en los huequitos de su nariz, si les pasa la luz claritilla, es macho. Si ustedes ven que no se les ve bien la luz clarita por medio de los huequitos, es género. Hay gente que saca también por medio de la cola, pero no les recomiendo ese método. Ese método no es tan eficaz. Otra cosa que les quería decir, que no importa si su cizón te es macho o hembra, el macho y la hembra cantan. Esa gente que dice, pero tú ganó que mi cizón te no canta, el macho y la hembra cantan. A veces duran para cantar, pero cuando el cizón te es macho canta más rápido. A los 4 meses, 3 meses ya está cantando, comienzan a hacer canticos despacito y a veces lo van desarrollando y van cantando. Otra cosa que les quería decir, es que si su cizón te no canta, tengan paciencia. A veces el cizón te no canta, porque de pronto lo tienen en una trampa pequeña, el cizón te se estresa, o lo ponen en un lugar donde pasa mucha gente, ellos salen y comienzan a saltar mucho. Esas son cosas que a veces las aves, los cizón te son muy delicados, y tienden a estresarse y no cantan, no cantan, se cierran con eso. Por eso les recomiendo que siempre lo pongan en un lugar donde estén quietos, donde tengan paz, cuando ellos apenas estén comenzando a cantar, para que vean ustedes que su cizón te van a desarrollar su tanto más. Esto es lo que les quería decir en el video de hoy.